Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo la reseña de Lágrimas en Hmart escrito por Michelle Sauner. Así que empecemos. Hace unos meses Océano me mandó este libro muy bonito. De hecho yo ya lo tenía en mis estanterías porque lo había visto recomendado en algún video y solamente estaba disponible en inglés. Así que lo había agarrado de oferta en Amazon pero luego me hicieron el favor de mandármelo y me encantó que el libro fuera igual de bonito en español que en inglés y es que ya saben que por lo regular las ediciones en Estados Unidos son de tapadura y como que tienen ahí como que detalles más bonitos, la portada diferente, más linda y pues en este caso este sello editorial que se llama Neo Cook, Neo Sounds. Respeto bastante el diseño original porque pues la portada es la misma, el formato igual en pasta dura, vean tenemos también como que todos esos detallitos del libro y dije bueno entonces sí lo prefiero en quedármelo en español y ya me urgía leerlo porque desde que vi la sinopsis del libro sabía que me iba a gustar, no sé como que sentía que era para mí que era como un poco parecido a lo que yo estaba viviendo y por eso dije bueno ya, ya no voy a poner el impedimento del idioma porque pues lo estaba guardando el otro porque estaba en inglés y estaba como un poquito pues no con tantas ganas de pues una lectura en otro idioma y dije bueno ya con este no hay pretexto, lo voy a leer y es que vean el título nada más Una historia de amor, pérdida y cocina coreana. El libro se inspira en la historia real de la vida de la autora Michelle Sauner con su madre y nos va a mostrar como pues toda su historia, como toda su vida está marcada por la cultura coreana ya que su madre es una coreana nacida en ese país y su papá es estadounidense. Michelle nos va a contar cómo fue crecer entre estas dos culturas, cómo fue ir y venir entre estos dos países y el sentimiento de desarraigo que la marcó desde muy joven, así como la conflictiva relación que mantuvo con su madre gracias a las altas expectativas que tenía su mamá acerca del aspecto físico de una mujer y lo profesional. Michelle pues se trata de una joven rockera con gustos no muy femeninos que brinca de trabajo de medio tiempo a otro porque pues quiere mantener a flote su sueño en la música siente que siempre ha sido una decepción para su familia y sobre todo para su madre así que decide poner tierra entre ellas, alejarse del hogar y empezar así una nueva vida. Pero las cosas cambian y así es como vamos a llegar a la gran anécdota que nos contará la autora en este libro la pérdida de su madre por un fuerte cáncer y esto no es ningún spoiler, el libro lo menciona desde el principio y la narración avanzará dando saltos al pasado para contarnos diferentes aspectos de la vida de estas dos mujeres de su relación. Como al principio Michelle es una niña que está acostumbrada a hacer todo lo que su mamá le dice ya que bueno tenemos este aspecto de la cultura creo que es asiática en general donde los papás son como muy metidos en la vida de sus hijos, son como muy controladores en cuanto a las actividades de ellos y muy exigentes en cuanto a lo académico pero al llegar a la adolescencia Michelle se empieza a revelar y empieza a tomar un camino muy diferente al que su madre esperaba pero bueno aún así mantienen cierta relación hasta que sucede el incidente de la enfermedad aquí vamos a encontrar la historia de madre e hija es una historia que va anécdota tras anécdota contándonos como fue cambiando el sentir de estas mujeres pero todo se va haciendo muy ameno a pesar de que se trata de un tema muy personal ya que la autora utilizará la comida coreana, toda esta variedad culinaria para ilvanar los recuerdos de su infancia y de su adolescencia en lo personal este detalle lo aprecié mucho porque a mi me encanta mucho leer de recetas de comida y sobre todo de comida asiática en algún momento tuve mi locura de aprender a cocinar comida coreana pero se disfruta también porque se nota que la comida es algo que realmente la autora relaciona con su madre los sabores, los olores, como a través de estos sentidos ella puede viajar en el tiempo para reencontrarse de cierta forma con su madre pero también con sus raíces hablar de kimchi y de fideo la conecta con su pasado y el amor que su madre le profesaba a través de la cocina ella no se da cuenta de esto porque siempre piensa que su mamá simplemente es muy exigente es muy fría, que no la entiende pero con el pasar de los años, enfrentar la enfermedad y después perderla se va dando cuenta que había una demostración de amor por parte de su madre a través de la comida que bueno a lo mejor su mamá no podía, no sabía directamente como ser más emotiva como consolarla a lo mejor de una forma más cercana pero que en realidad sí le demostraba su amor a través de la forma en que ella sabía que era a través de la comida y cuando ella cae en cuenta de esto es algo que le da consuelo es algo a lo que se aferra para poder enfrentar su pérdida es muy impresionante ver como esta mujer, esta autora te comparte cosas muy personales yo lo entiendo porque sé lo que es perder ese pilar maternal que te guía de cierta forma que en mi caso era un amor incondicional que sabía que siempre iba a estar para mí que me iba a querer a pesar de mis errores que era pues mi mejor amiga ¿no? ese amor maternal que pues ya no tienes y que te deja un vacío pasan los años y uno sigue enfrentando la pérdida no puedes creer que esa persona ya no está así que creo que pude conectar muy bien con el dolor de la autora y derramé muchas lágrimas al momento de leer su historia porque se abrió un poco esa herida sentí ese dolor, me pude poner en sus zapatos además de pues viajar en el tiempo ¿no? recordar, pensar en mis anécdotas propias con mi mamá de cuando éramos chicas y aunque pues no tenemos nada que ver acá relación de cultura coreana con nosotras mexicanas creo que pues igual en nuestra cultura la comida es muy importante y de cierta forma puedes entender ¿no? como ese amor que hay a través de los alimentos de cómo estas mujeres pueden expresar sus sentimientos así porque yo también tenía una mamá muy linda, muy amorosa pero que no sabía o que no podía demostrarlo de forma física yo en cuanto a eso lo sentía un poco lejana y ya ahora pensando en como todo lo que hacía por mí digo bueno a lo mejor no tenía ese apapacho físico pero sí en todo lo demás ¿no? en todos esos detalles que hacía para demostrarme que me quería así que me cuesta trabajo ser imparcial con este libro porque en lo personal me encantó siento que además está escrito con una naturalidad que te absorbe son cosas difíciles de leer porque pues ella nos va a contar primero sí toda la historia como que todo el contexto de su infancia como las cosas difíciles de su madre que creo que eso también es algo complicado de aceptar los errores que pueden tener los padres porque a veces cuando fallecen creo que mucho en general ¿no? la gente la idealizamos como que solo recordamos lo bueno, lo lindo, lo bonito porque extrañamos a estas personas pero ella se pone a analizar la relación que tuvo con su madre como al principio fue complicada pero pues también después recordando las cosas buenas como que hace incluso un análisis para encontrar a su madre no solo como mamá sino como persona quién era ella qué era lo que le gustaba recordarla a ella cuando era joven nos cuenta cómo se conocieron sus papás cómo fue que llegó a Estados Unidos por qué se casó con un estadounidense cómo era su relación con su familia en Corea lo que ella también dejó atrás creo que todo para poder entenderla un poco poder retomar esa relación que había dejado un poco fracturada con ella cuando se había alejado y pues al momento de perderla todo ocurre tan rápido toda la pérdida es tan difícil ¿no? porque a pesar de que tenía tiempo con ella pues eran momentos complicados porque ver morir a alguien de cáncer supongo que al ser muy muy pesado noche tras noche tener que cuidar a alguien pensar como estar con la esperanza de que va a mejorar y que va a mejorar y que a lo mejor y si mejora pero después ya no hacer planes y que todo se te venga hacia abajo entonces ha de ser una montaña rusa de emociones que ni siquiera entiendo pero me gusta cómo ella retoma esta relación con su mamá cómo de cierta forma la homenajea también como para dejar ese registro de quién era su mamá y a lo mejor a través de eso sanar sanar la relación sanar la pérdida creo que lo único que le puedo poner de pero al libro es ya casi al final algo muy ligero porque en general me quedé bastante satisfecha solo siento que la autora deja algunos cabos sueltos acerca de su situación actual ya que el libro empieza en el presente como contando la historia ya después de que pasó todo que ya había perdido a su mamá y como ella está viviendo el duelo nos cuenta cómo ir a una tienda especializada en alimentos coreanos en Estados Unidos la hace pensar en su mamá y cómo o sea de ahí empiezan todas las anécdotas entonces tú esperas que ella regrese a ese tiempo presente para decirte cómo van las cosas puede que la autora haya dado esto por hecho con lo que nos cuenta ya al final del libro también pues de que ella es una persona pública entonces puede saber cómo qué es de su vida o tal vez ella simplemente no estaba preparada como para ponerle punto final no sabía exactamente en dónde estaba emocionalmente para ponerle final al libro o es un fallo literario simplemente eso fue lo que yo sentí ahí que quedó como algo sin resolver pero fuera de eso el libro lo disfruté muchísimo genuinamente no quería que se acabara a pesar de lo triste que podía llegar a ser algunas escenas me dejé impresionada la autora porque como el escote ella era una joven música que estaba buscando sacar adelante su carrera con una banda y pues en la actualidad sí que tiene esta banda se llama Japanese Breakfast es una banda ya reconocida que después conoció el triunfo en la escena independiente si no me equivoco pero pues ella también se dedicó a escribir como esta historia ha escrito también para algunas revistas como Glamour The New Yorker y Harper's Bazaar así que voy a estar muy pendiente si esta mujer vuelve a sacar un libro sé que por el momento hay planes de llevar esta historia a una película a una serie quieren hacer una adaptación y pues yo estaría encantada porque en serio que es que la forma en que te narra la autora te lo imaginas aprendes muchísimo de la comida coreana de la cultura de este también sentimiento de como les decía de desarraigo de no pertenecer ni a una cultura ni a otra estar así en el borde o sea como que una te rechaza la otra también y entonces ¿quién eres? y por eso ella tiene como que toda esta etapa de rebeldía en su juventud porque está buscando su identidad y pues con su mamá las cosas son muy complicadas y bueno ya vamos a ver también esa parte de su vida de la autora no solamente es la pérdida y como la relación con su madre sino como todo atrás ¿no? como todo lo que viene detrás como que todo el contexto es una historia muy bonita si es desgarradora porque pues la pérdida siempre es difícil pero creo que es un tema que a todos nos compete todos en algún momento vamos a tener una pérdida pero pues cuando también se trata la pérdida de una madre a veces también es como que más complicado y sobre todo de perderla a una edad joven ¿no? cuando crees que todavía tienes una vida por delante cuando crees que todavía tienes mucho por hacer y que te confiasan que vas a tener esta guía maternal siempre a veces la vida es corta pero por eso hay que apreciar esos momentos por eso me gusta que ella va al pasado para sacarle jugo a cada anécdota para valorar cada momento que pasó con su mamá y así poderla entender mejor y pues les digo sanar creo que es un ejercicio de sanación muy bonito porque yo creo que si lo empezó así ¿no? de que empezó a escribir a lo mejor para ella sanar su duelo porque al final de cuentas ella también compone canciones y pues es un artista ¿no? entonces supongo que tomo también la lectura para poder atravesar este duelo de una forma pues que a ella le dejara más tranquila así que el libro pues sí es muy personal es muy bonito es encantador y creo que pues no sé si este es tu tipo de historia seguramente te va a gustar yo lo super mega ultra recomiendo me encantó y pues además la edición como les digo es muy bonita es de tapas duras este trae aquí una fotografía de la mamá de la autora y pues la edición yo no conocía este editorial pero pues traen muchos libros que tienen que ver con comida y música está distribuida por Océano aquí en México y pues lo pueden encontrar en librerías creo que pasó un poco desapercibido no vi que no he visto que mucha gente esté hablando del libro pero creo que vale totalmente la pena además de que pues si no te llega por un lado que por el emocional te llega por el lado cultural y si gustan también pueden investigar a la autora para escuchar su música y a lo mejor ahí ponerse un playlist y ver un poco también de lo que ella nos cuenta acerca de su carrera musical a través de pues ya las canciones ¿no? del producto con eso termino la reseña del día de hoy si les gustó recuerden darle like suscribirse al canal o darle a la campanita para que youtube te avise cuando tengo un nuevo video también por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video